y hola que lleno como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente como verán me encuentro en la página oficial de senseia legend of justice de facebook para ver la última actualización porque ayer mi día libre obviamente que no hago nada los domingos pero vi que como acá dice 17 horas que se había publicado un domingo súper raro una nueva publicación entonces entre un juego que viene esperando hasta último momento y que siempre nos está haciendo romper la cabeza para saber qué va a ser lo que va a pasar para saber lo que va a pasar justamente en la próxima actualización ya un domingo nos despertamos con esta publicación que dice hola a todos el nuevo caballero de la bolsa de cartas ap desbloqueará se desbloqueará pronto cuando su cosmo mejora hasta el máximo la armadura de oro de capricornio podría convertirse en la armadura divina a través de la sangre divina de la diosa enviada desde el inframundo ya sabe quién es esta publicación no me causa mucha risa porque está diciendo la armadura de oro de capricornio se vuelve sangre divina y te pregunta de quién es pero bueno peor es la gente que comenta diciendo que es shura divina pero bueno no pasa nada acá tenemos la armadura de la imagen promocional capricornio de armadura divina tiene sus cositas parece un aries tiene pero bueno los cuernos lo compensan todo acá tenemos la armadura ya pudimos ver en hacia cómo es este personaje o como luce está bastante bien a mí estas armaduras divinas a mí me encantan a pesar de que muchos piensen distinto pero bueno ya tienen en el canal un vídeo de el pre análisis de estos personajes te voy a dejar por acá arriba para que sepas más o menos de qué van sus habilidades como para tener una pequeña introducción pero cuando ya esté colocado en la galería todo con el evento vamos a hacer el análisis correspondiente en el canal uno más extendido y viendo todo el abanico de habilidades que tiene pero básicamente es un luchador ya cambia la mecánica de asesino pero viene con un buen daño y lo que más destaca de este personaje es su daño verdadero obviamente pasando toda la defensa y escudos para seguir neutralizando todavía los grandes personajes con escudos que el juego tiene y además tiene una de las habilidades que a mí me parece que es una de las buenas mecánicas es que por esos de bufos o bufos que tenga cargado el objetivo cuando el ataque con su escalibur va a cortar esas habilidades o sea va a romper esos bufos los va a eliminar y van a hacer daño extra por cada bufo que tenga ese personaje al que está atacando entonces de primera vista parece bastante bien pero realmente hay un es como una en el gremio dijeron vino con una espada sin filo porque bueno lo voy a dejar para el análisis pero si dependemos de los bufos que tengan los demás ya sabemos cómo se va a dar y que puede llegar a ser la explicación de por qué no es meta este personaje aunque sí es bastante bueno pero como estamos esperando a lo que es artemisa para un meta más futuro hay que robar un par de pétalos quizá hay gente sacando otros personajes posiblemente no sea uno por el cual tirar de momento por más que sirva para voces o tenga ciertas utilidades a nivel historia pero lo vamos a dejar todo para el vídeo de análisis así que bueno que ya no sé eso ha sido todo por hoy espero que te haya servido el vídeo nuevo personaje ya se viene para el miércoles porque se lo lanzaron un domingo claramente este personaje va a venir recuerden personaje de oscuridad no es de luz estos divinos que bueno tuvieron sapuri digamos por decirlo de una manera vienen de oscuridad no vienen de luz y sale en el evento por pétalos rosas que ya estamos acostumbrados no te dejar tu like suscribirte activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao